En el Día del Padre saludamos a todos los papás de la comunidad de El Salvador Fan Club y aprovechando la ocasión les traemos información sobre el progenitor de nuestro guardameta Tomás Romero. En una entrevista en español concedida a la Facebook, el jugador explica que el lazo que lo une a la selecta es su padre, Eden Nilsson Romero, quien el pasado martes viajó a El Salvador desde Los Ángeles para ver a su hijo vestir la camisa azul, emocionado por el debut que había tenido ante Granada, aunque esta vez no logró salir de titular frente a Estados Unidos. Su padre habría influido mucho en la decisión que tomó de decantarse por El Salvador, renunciando así a un posible llamado para representar al país de su madre, aunque también empezó, por supuesto, el proyecto que el cuerpo técnico le ha planteado de cara al Mundial 2026. Sí, sí, mi papá es de acá, pero mi mamá es de allá. ¿De gringas? Sí, es una gringa. Pero sí, mi papá quería que yo viniera y jugar con esta selección porque es su país y por eso tengo la sangre de Sabadureña en mi cuerpo y estoy contento con eso. Romero revela que del grupo se lleva con los jugadores gringos como Eric Calvillo, Molina y Joaquín Rivas, así como también con Enrico Dueñas, quien tiene ascendencia holandesa. De los nacidos en El Salvador, asegura que tiene una gran amistad con Kevin Mengibar, con quien ha compartido desde el proceso a nivel sub-17. Bueno, y para restarle tanta seriedad a esto, por último, les dejamos algunos bloopers sobre las dificultades que tuvo Tomás para comunicarse en español. Y él me dijo que, que él quería, sí, mi papá quería que yo, yo venir, que yo venir. Demonstraron esto en el, en los, estamos en casa y somos acostumbrados. Ahí lo teníamos. Le agradecemos el esfuerzo que está haciendo por integrarse al grupo Hablando Nuestra Lengua y nos quedamos con lo mejor de la entrevista. Vamos a hacerleca. Esto es El Salvador Fan Club, soy Astrid Mejía, saludos a todos los papás en su día, suscríbanse y reciban más contenido en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!